John Javi Lasco, DJ Al que le pica la culebra, le tiene miedo a la lombriz Por eso no me despedí, de pronto me agarra a mí Al que le pica la culebra, le tiene miedo a la lombriz Haz de cuenta que nunca te vi, dejemos la cosa ir La culebra es un animal, que tiene dos dientes virudos La culebra es un animal, que tiene dos dientes virudos Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera es tornudo Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera es tornudo Y si me sale por detrás, y si me viene a amenazar Y si me quiere controlar, y si los dientes me viene a enseñar Si con su rara no me quiere redar, yo me sacudo y me vuelvo a soltar Ay culebra te tengo miedo, ay culebrita te tengo miedo Y es por eso que yo le corro, le temo, le corro, le temo, le huyo, le huyo, le temo Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera es tornudo Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera es tornudo Y si a mi casa se viene a trepar, yo no Cojo el palo de la escoba, yo no Le voy a arar, le voy a arar, yo no Ay yo de encima me la voy a quitar, yo no Échate pa' allá culebra, yo no Contigo yo no quiero guerra, yo no Pero si conmigo te metes, yo no Ahí te vuelvo a arar, yo no Te echa pa' allá culebra, yo no Culebra, culebra, yo no Yo no jabilasco, DJ Fue como un carro de fuego, nuestro amor Que subiendo hacia los cielos, explotó Tus sueños maravillosos, parados De esos uno nunca quieren despertar Y me quedé vacío, con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Hoy me pregunto, si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, o lo probó en el mar Hoy me pregunto, si di todo mi amor a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, o lo probó en el mar Hoy me pregunto, si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, o lo probó en el mar Hoy me pregunto, si no, si di el amor a tiempo Es que tengo dudas, si llegue tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto, si no, si di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo, o mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto, si no, si di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó, o náufrago Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto, si no, si di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba ¿Qué puedo hacer yo si me enamoraste? Lanzaste tu reto y me diste el cance Me dejas tu luz pintada en mi boca Me dices que no, ni me provocas No, es injusto, es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón ¿Qué puedo hacer yo? Tú extiendes mi fuego Y antes de perder No apaga tu invierno ¿Qué quieres de mí? ¿Mi muerte o mi vida? Contigo el amor se ha vuelto herida ¿Qué puedo hacer yo? Viviendo en tus baulas Si te hablo de amor Me vuelves espanta Si no me sentí Te enfadas conmigo ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué haré contigo? No, es injusto, es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Ya yo no vuelvo a querer Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Es injusto, ya lo tuyo es demasiado Tenías todo a tu antojo Lo que querías de mí Pensando que me querías A ti todo te lo di A ti todo te lo di A ti todo te lo di A ti todo te lo Hernán A ti todo te lo di